Hola, mi nombre es Dan y en este vídeo os voy a enseñar cómo llegué a Asturias. Cogí una maleta con mucha ropa de invierno, colonia y algún que otro regalillo. Una batería externa para grabar durante mucho tiempo, muy importante. Mi laca, potencia 5, más importante todavía. Y... ¿Una Pokémon? Bueno, vale, también. Lo cogí todo y en dos horas en avión estaría en Asturias. Bueno, ya he llegado al aeropuerto de Asturias, es de noche y la verdad que esto está un poco vacío. Y bueno, tenía muchas ganas de ver los paisajes y eso, pero ahora mismo, como es de noche, no voy a ver nada. Así que ya seguiré grabando mañana, que espero que sea un gran día y bueno, ahora me va a recoger mi amigo que me queda un trayecto que es más largo que el que he hecho en avión. Así que... Hasta mañana. En el día uno fuimos a hacer una fantástica ruta por Mazo Novo. Cogimos agua. Y después a disfrutar de las vistas. ¡Gracias! 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 Y después de estar varias horas andando en medio del bosque nos encontramos con mesas para comer y qué mejor sitio para hacer de todo. ¡Gracias! 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 El último día fui a un precioso pueblo de Galicia llamado Ribadeo. Pero me tuve que ir pronto, ya que tenía que coger un avión de vuelta a casa. Bueno mirad, esto es una cosa muy curiosa que cuando vine aquí a Asturias, cada casa de campo, sobre todo las de campo, siempre tienen como un chisme, es que no se que es esto, bueno que tienen un de estos como en el porche y yo diciendo esto que es, normalmente los de, porque este es en el aeropuerto vale, pero normalmente tienen hasta el techo de paja y bueno ya me ha explicado a mis amigos que se supone que antiguamente ahí guardaban lo que era toda la comida vale, entonces estaba como en alto para que los ratones y todas esas cosas pues no pudieran escalar así como en vertical vale, pero bueno este tiene aquí una escalera que yo voy a subir vaya, dios mío, vamos a ver, se podrá no, yo que se, vamos a ver, a dios mío, guau, y yo, se la han currado los dibujillos eh, a dios mío, a dios mío, me ha matado de aquí, gracioso con su balcón y esto, a ver si se ve lo que hay adentro, esto está más vacío. Y con esto finalizó mi viaje. Y pude tachar que ya estuve en Asturias. Y por último vamos a centrarnos en esta imagen, porque dicen que cuando sacas una foto es permanente, y que capturas la realidad y el sentimiento de ese momento. Y yo en ese momento era feliz y libre. Y siempre que quiera volver a sentir eso, tan solo tendré que volver a ver este vídeo. Y espero transmitiros lo mismo.